Rulo son los dólares que se negocian a través del mercado bursátil a través de la compra y venta de activos dolarizados, ¿por qué digo que es una novedad? porque en realidad el día anterior o los días anteriores venía saltando el blu llegó a 1.365, se quedó más o menos a esta altura, esto que venía por debajo se acercaron a ese valor lo cual actúa como confirmatorio de que ese es el nuevo piso 1.330, 1.340 de estos valores, 1.350 hoy está el contado con liqui está marcando un nuevo piso que además es valor récord para estos dólares curioso, una de las curiosidades políticas, el día anterior Luis Caputo cuando estuvo en la convención de la Cámara Argentina de la Construcción tuvo una frase que en general para los ministros de Economía termina siendo bastante desafortunada que es descalificar a los que hablan de aumento del dólar lo que dijo Caputo ese día, es decir hace 48 horas fue, hacen tanto ruido por un dólar a 1.300 y es apenas un 10% más alto de lo que era hace 6 meses cuando nosotros asumimos ¿tiene razón o no tiene razón? si hace ese cálculo así tiene razón, ahora si vos veis la secuencia es que el dólar se quedó tranquilo hasta, inclusive con una baja hasta fines de abril, mayo y a partir del 20 de mayo al día de hoy tuvo un salto del 20% es decir en 40 días menos 40 días subió un 20% muy político lo que se está advirtiendo es la aceleración que tomó el dólar no ha tomado punta a punta en 6 meses que parece que es poquito pero estuvo frenado durante un tiempo y ahora se empezó a acelerar algo está pasando es lo que se le avisa pero Caputo dice que no que no pasa nada que él sigue midiendo con respecto al dólar de 1.100 pesos y dice bueno estaba en 1.150 1.300 ¿qué son? es un 10% entonces a la tarde al día siguiente que dice eso pega un salto del 3% con lo cual confirmó este aumento ¿por qué es importante? ¿o qué es lo que está pasando? voy a empezar si uno toma el comportamiento que tiene estacionalmente el dólar uno diría bueno hay empresas que tienen la guita encanutada en dólares llega el pago de Aguinaldo como ahora vende los dólares entonces baja los dólares bueno está pasando al contrario o sea que podría ser peor o sea que podría ser peor es decir que lo que debería ser no una estabilidad sino una tendencia a la baja está haciendo una tendencia al alza de los dólares así que esto está contrarrestando lo que normalmente debe ser una necesidad algunas empresas estarán vendiendo dólares para pagar a Aguinaldo pero el impacto o la presión al cista es mucho mayor ayer tomaba los comentarios que hacen las agencias de bolsa las llamadas alique que son las agencias de liquidación y compensación es decir los operadores de bolsa y todos comentaban lo mismo todos decían presión al cista sobre el tipo de cambio nueva suba todos advertían como el dato del día este cuando todos coinciden algo está pasando y digamos el tercer dato es el tema que decía cuando presentaba más temprano columna es el tema del cronograma o el calendario de vencimientos de deuda para el mes que viene o mejor dicho a partir de la semana que viene principio de julio hay un calendario de deuda muy exigente de pagos de vencimiento de deuda en dólares todos estos bonos de los que venimos hablando del global 30 global 29 de la L30 todos estos que ustedes escuchan hablar y que por ahí no conocen mucho de qué se trata son los bonos del canje que se hizo en el año 2020 sobre la deuda privada sobre los bonistas sobre los buitres sobre todos esos ahora el 9 de julio tienen un vencimiento y un vencimiento que concentra mucha guita son 2.500 millones de dólares que hay que poner ese día hay que acreditarle a los tenedores de esos bonos la guita en cuenta 2.500 millones de dólares esa es la transferencia que tiene que hacer ese día el banco central por orden del tesoro a la cuenta de estos los tiene los tiene pero no tiene mucho más el tema es este que los tiene se va a pagar ayer daban por descontado que se pagaba eso en el propio sistema financiero pero se sabe que queda bastante acogotado la reserva del banco central en dólares porque aparte de eso después en los días posteriores hay vencimientos con el fondo que ya la plata está adelantada pero esa plata que está adelantada porque el fondo da la plata para que le pagues a ellos eso está en la cuenta lo que hoy es cuenta de reservas tiene son 29.800 millones de dólares tiene la guita que mandó el fondo hace una semana pero esa guita vuelve a salir son como 700 millones de dólares hay una guita de vencer del banco mundial también y está el tema después el banco se entra hacia fin de principio de agosto tiene el primer vencimiento de Bopreal es otro toco si juntas todos esos vencimientos son al grado de 4.500 millones de dólares repito 4.500 millones de dólares ¿los tiene? ahí no sé si los tiene está todavía muy retengido yo lo entendí mal eso te va otra presión alcista sobre el dólar es que se están anticipando esa presión alcista yo creo que lo que se está pasando es que están viendo ese momento en realidad están anticipando si va de quilombo me paso a dólares más o menos la reflexión profunda y filosófica sería esta va de quilombo me guardo en dólares y espero ver qué pasa ahora lo que pasa en el intermedio es qué va a pasar día a día con el tema de liquidación de exportaciones demanda de importaciones en definitiva el banco central sale al mercado compra dólares porque los exportadores le venden o tiene que vender dólares porque sostiene el sistema ayer tuvo que vender ayer tuvo que vender setenta y pico de millones de dólares es decir la tendencia lo que se ve como como proyección en las próximas semanas tampoco es clara y por lo menos no es buena sino es que bueno pero el banco central recupera porque empieza la liquidación de exportaciones la liquidación de exportaciones no empieza nunca sigue esperando el gobierno que empiecen y en ese sentido lo único que se ve es cómo se van engordando esas bolsas blancas claro pero hoy leí algo que es contradictorio el gobierno dejó sin vigencia un impuesto a los que guardan todo el nacido bolsa si parecería contradictorio tenés razón lo que hizo fue cambió un reglamento de la época de masa masa ministro digo que decía aquellos que tengan una cantidad determinada en relación a su producción de granos guardados a eso le cobramos una tasa más alta tasa de interés más alta sobre los préstamos era como una medida de sanción aquellos que retenían granos ahora digamos vencía ahora había que renovar lo que dijeron bueno el 30 de junio vence no se renueva ahí hay dos cuestiones la medida esa fue bastante poco eficiente no es que hizo que todo el mundo saliera a vender granos con lo cual esta anulación más que un gesto como lo muestra el gobierno un gesto de liberalidad y que se yo es decir anula esa medida que no sirve para nada con lo cual no creo que cambie nada esa que esté o no esté esa medida por eso digamos si vos la ves así formalmente decís bueno esta medida es a favor de que sigan reteniendo grano podría ser pero no es el problema no pasa por ahí la cosa el tema es que si se da todo esto en el mercado financiero en el mercado especulativo en el cual se cubren todo porque deben venir por una devaluación los exportadores piensan más o menos lo mismo están viendo exactamente el mismo panorama entonces si deben venir una devaluación tampoco van a liquidar los granos van a esperar que primero se dé la devaluación con lo cual tiene un panorama bastante complicado el gobierno esto lo veníamos anticipando y parece ser que los tiempos se acortan y es este el momento donde empiezan a aparecer esas presiones sobre el dólar y esas dificultades del gobierno para cumplir con todas sus obligaciones o dicho más claramente para no caer en default con las deudas en dólares que es lo que el gobierno es lo último que querría del otro lado como siempre no hay mayores novedades Caputo sigue mangueándole plata a todo el mundo y hasta ahora el resultado sigue siendo cero y Sturceneguer está con el cejelín si se me permite me toca a mí claro pocos entendieron lo del cejelín me sorprendió que la compañera Valentina Castro sepa pero me parece que interpretó bien interpretó el cejelín el cejelín claramente serruchándole el piso a Caputo Música Música Música